Yo 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 Hayanaconda Hayanaconda Jag said Que capaz de hacerlo Es que hayanaconda Es que hayanaconda Y a su Es que hayanaconda Ya su Yo se faje hospitaje, yo se faje escuelas, yo se Energía para todos, yo se sustenta, yo se tribunaje, yo se apapa todos, yo se Ay, da, puño, yo te empurro para la mata, o tananú y un rindo pego ver, o maraní o tolamite go, para o abajabajó ver, el único capaz, para nos trazer a paz, que é o filhito bombo, yo se, que trabalha para o povo, yo se, que sente bem na tua lobo, yo se, que luta pela paz, yo se, que é o presidente favorito, yo se, que é o seu presidente favorito, yo se, você disse quem? Yo soy el tribunal, yo soy el papá para todos Yo soy el tribunal, yo soy el papá para todos Yo soy el padre, yo soy el papá para todos Yo soy el fájel estradas, yo soy el fájel hospitais Yo soy el fájel escolas, yo soy el papá para todos Yo soy el papá para todos Yo soy el tribunal, yo soy el papá para todos Yo sí